En la justicia, la verdad que esta manera de conseguir sentencias a través de la cárcel indefinida tiene una larga historia en nuestro país, que empezó con el partido del MAS, un gobierno que continúa con esa misma táctica, con esa misma lógica y con ese mismo abuso. Tengo entendido que no existe ninguna relación entre esas personas y el gobernador. Los delitos son absolutamente personales y lo uno no implica lo otro de ninguna manera. Habrá que ver bajo qué condiciones esta gente ha sido coercionada al llegar a este tipo de nefastos acuerdos, pero estoy absolutamente seguro que el gobernador no ha tenido ni tendrá nada que ver en las cosas que se los acusan. Estos son juicios políticos, estos son juicios tratando de cambiar la historia y cambiar lo que realmente pasó en este país, que fue que la población entera de Bolivia salió a defender la democracia, salió a defender su voto y salió a recriminar el intento de robarse las elecciones a través de un gigantesco fraude.